¿Cuál es la idea de este ciclo Programa de Programas? Creo que es una idea estupenda. Se trata de conocer a la persona, de conocer sus virtudes, sus cualidades, su trabajo, teniendo como apoyo programas de mano. Y digo que es una estupenda idea, porque se trata de objetos que contienen una enorme cantidad de datos y que nos hablan de un momento específico, que nos hablan de los protagonistas de ese momento y que nos hablan de gente que tenemos en este momento aquí. A mí me resulta verdaderamente fascinante la capacidad que tiene la gente de pronto encontrar el valor de un objeto como un programa. Estaba explicando justamente la idea, que se trata de conocer a las personas y su momento y todo lo que nos puedan contar a través de los programas de mano. De unos programas de mano que alguien se dio a la tarea de recolectar, de guardar, y que de pronto tenemos un montón de preguntas acerca de qué sucedía, quiénes eran, por qué. Entonces, es una memoria valiosísima. Esto que están haciendo estos muchachos, de traerles a la atención de ustedes, que si quieren saber lo que se ha hecho y que no está tan señalado, aquí está la memoria, porque la memoria se registra aquí. Y ¿quién pagaba esto? La publicidad. O sea, ahí tiene una muestra de cómo la iniciativa comercial puede, sin embargo, ayudar a comentar la historia del teatro mexicano, porque es una parte de su memoria. Y entonces, en relación con lo que sí nos consta, y que quiero señalar, porque es uno de los grandes orgullos que a mí me gusta señalar, para que todos tengamos ese orgullo y lo compartamos. Lo que en México ha evolucionado más que nada en el teatro son los actores. Ahí es donde usted puede ver cómo no se ha perdido un momento en todos estos teatros. Siempre podemos ver desconexiones, siempre podemos ver lo que se pudo haber hecho, siempre podemos decir lo que falta, pero nunca han faltado a los actores. Por eso yo digo, y yo se los he dicho a directores de cine, de verdad, ¿no? Es que el actor sale del teatro. El buen actor sale del teatro. Porque en escena se prueba el actor. Porque tienes, como dice José Luis, que empezar y terminar. Y tú sabes cómo, pero tú tienes que terminar. No hay de corte y otra toma y otra toma y otra toma. No, allí es la verdad. Porque tienes que empezar y terminar. En cine no. Aparte tenemos la de yo amo el cine, me encanta el cine, pero es otra cosa. En el cine no somos dueños de nuestra actuación. Gracias. 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 Gracias.